Cuando, cuando me despido, solo quiero un beso Uno, uno besos, uno mojado Un beso lento, un beso tierno, un beso violento en el pavimento Uno en la costilla, uno enredado, uno despacito, uno arredado Un beso bonito, uno chupeteado, un beso encertito, un beso gastado Uno que mira ojo, uno que me rompa, un beso en la frente, un beso en la boca Dame, dame un último beso, uno que puede estimularme y haga bien Dame lo como si aún me amaras Dime el paquete, tanta pregunta, mejor tu boca y la mía que juntas Aprovecha el paquete, solo besame bien Cuando, cuando me despierto, solo quiero un beso La despedida tiene que valer la pena Quiero que sea un contacto de mafioso Estoy callando que tú me encuentras a fondo mis sentimientos La despedida tiene que valer la pena Que te da tu corazón Que llora, que llora, que llora, que llora, que llora, que llora, que llora Un beso lento, un beso tirado, un beso violento en el pavimento Uno en la costilla, uno enredado, uno en el pasito, uno en el atado Un beso bonito, uno chupeteado, un beso encertito, un beso encertito Un beso encertito, uno que me oje, uno que me rompa, un beso en la frente, un beso en la boca Dame, dame el último beso, uno que puede simularme y me haga bien Dame el amor como si aún me amaras Y me toque tanta pregunta, mejor tu boca y la mía que juntas Aprovechalo y ve, solo besame bien Solo besame bien